Música 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 I'm much'nero Lo que tengo Lo que siento En el club Soy un dude Tierra en la suit Quiero Tu bello Mucha falsedad en ella, solo me quebra Si espero que me tuerza Tu promesa no vale más que un chicle de peso Por eso yo no creo en estas morras, ser menso es falta de respeto En el club soy un tu, tirando sur, bien como tu, soy el puro, sudor, sabor Juro tirarte a ti el flow, flow, no confíes en ella Tiempos no son como antes, cuando yo quería amarte Tu no me trataste bien, me da igual Y además, todo se paga para atrás y eso es natural Amo el trollero, lo que tengo Lo que siento, lo que quiero Si tu quiero, yo te quiero ¿Quién como tú? Como rolero Lo que tengo Soy tú Tirando bloque ¿Quién como tú? Lo que quiero Y tú quiero Tú te quiero No me ames tanto Solo estreso tu cráneo Tú eres lo que No me hagas daño Hallazgo Manazo Por payaso Si tu cuerpo Fuera mi terreno Amo el chulero Lo que tengo Soy un tú Tirando suit ¿Quién como tú? Lo que quiero Si tu cuerpo Soy un tú Tirando suit ¿Quién como tú? Amo el chulero Lo que tengo Lo que siento Lo que quiero Si tú quiero Tu belleza ¿Quién como tú? Lo que quiero L U O O ¿Quién como tú? Libra Si tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.